Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Niña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me esfuerzas Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Al cambio de mi bolsa Al cambio de mi bolsa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Como el candor de una rosa